No creas que no dolió o que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces me lo decía Yo como si nada El mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionero Como ella piensa que va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca daba De esa gracia Lo que pasó Mi abeja volvela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere andar Siempre quiere andar Una larita Da su ambición en el pecho Una afilada Es lo peor El mal amante la fama Y no va a quererte Y no va a quererte de verdad Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionero Como ella piensa Y no va a quererte de verdad Y no va a quererte de verdad Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera ya de esa pareja Yo aún no aprendí una manera No hay manera El mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionero Como ella piensa Y se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré Yo no te puis le confiaré Yo no te acampoco